En el video que rápidamente se hizo viral, se observa a la mujer llegar al restaurante, en donde se observa a su esposo junto a su compañera de trabajo mientras cenaban. Durante el enfrentamiento, una persona captó el momento de la infidelidad. La reacción de la pareja quedó al descubierto desde los primeros minutos de la confrontación, causando todo tipo de comentarios. Entre algunos de ellos, señala el movimiento de las manos, mientras que su tono de piel se tornó rojizo y la mujer que lo acompaña sostiene una sonrisa nerviosa. ¡Gracias!